El agua hoy en día es el recurso más importante que necesitamos cuidar para la sobrevivencia del ser humano y de todo el ecosistema. Creo que es importante destacar que la naturaleza hoy en día no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de la naturaleza. El agua en realidad es un bien público, es un bien que debería ser para todos. Si miramos en el fondo cuál es nuestro objeto de conservación más importante y por qué estamos trabajando nosotros hoy en día, es aguas para la vida en el fondo. Ese ha sido nuestro principal trabajo. Nos ha tocado el momento más difícil para poder despertar la conciencia porque estábamos en un tiempo donde los porcentajes de las personas que creían en el cambio climático eran muy pequeños. Entonces creo que es muy difícil o era muy difícil en realidad poder mitigar este impacto siendo que las personas no entienden que esto es un problema de un cambio de conciencia y un cambio de comportamiento que tiene tener el ser humano frente a la vida, frente a la sobrevivencia. Creo que hoy en día con lo que está sucediendo también el coronavirus, esto ha hecho tal vez que la gente tome mayor responsabilidad frente al cambio climático. Por lo tanto también podríamos decir que a lo mejor esto nos puede ayudar de que haya más personas en el mundo que tengan esa responsabilidad y esa conciencia que hoy en día necesitamos todo para la sobrevivencia. ¿Por qué es tan importante los pueblos originarios? Han estado aquí sobre la tierra mucho tiempo, han conservado sus tradiciones, han conservado su cultura y hoy en día es súper necesario volver de nuevo a lo elemental, volver al origen. Nosotros en nuestras fundaciones creo que hemos rescatado todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la conservación territorial y nos hemos impregnado mucho y valorado mucho la sabiduría de los pueblos ancestrales. Creemos que ellos son realmente los verdaderos maestros. Cuando decimos que hoy en día el cambio climático, estamos pasando de un cambio climático a vivir la sobrevivencia de la humanidad, creo que hoy en día los pueblos originarios toman un rol fundamental donde tal vez los gobiernos, los estados, todos los líderes mundiales, a lo mejor llegarán algún día a preguntarle a los líderes espirituales de las comunidades para ver cómo hacerlo para que la humanidad y nosotros podamos sobrevivir. El objetivo principal de esta película es seguir creando conciencia en las personas, es entender que para poder cambiar el cambio de paradigma somos nosotros los que tenemos que cambiar la manera de mirar el mundo y en realidad está una película donde habla y llama la atención tal vez al colectivo, a todos nosotros para poner la urgencia del recurso más importante que hoy en día está en extinción que es el agua y con eso nosotros.